Tú solo me llamas cuando me extrañas O cuando en la disco no agarras nada Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Me pregunto una y otra vez Pero siempre caigo contigo Será por tus huevos eróticos Aunque me pongo nostálgico Adicto a ese cuerpo tuyo Me rehuso pero no huyo Será por tus huevos eróticos Aunque me pongo nostálgico Adicto a ese cuerpo tuyo Me rehuso pero no huyo Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Me pregunto una y otra vez Pero siempre caigo contigo Cuando va a la disco se menea Y con todo el mundo ella perrea No le importa que nadie la vea Ella solo quiere que le dé Estoy adicto y ella lo sabe Loco por su cuerpo y su juego salvaje Ella quiere que la suba después que la apague Ella no quiere, no, quiere vacilar nomás Estoy adicto y ella lo sabe Loco por su cuerpo y su juego salvaje Ella quiere que la suba después que la apague Ella quiere que le ponga cremita en su tatuaje Estoy adicto a ese cuerpo tuyo No sé por qué me siento tan tuyo Yo te pruebo y sabes muy bien A mí me gusta y a ti también Estoy adicto a ese cuerpo tuyo No sé por qué me siento tan tuyo Yo te pruebo y sabes muy bien A mí me gusta y a ti también Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Me pregunto una y otra vez Pero siempre caigo contigo Será por tu huevo erótico ¿Para qué me pongo en lo tárgico? A ti por ese cuerpo tuyo Me rehuso pero no huyo No hay por qué Ay, ¿por qué? Me pregunto una y otra vez Pero siempre caigo contigo Será por tus huevos eróticos Aunque me pongo en lo tárgico Adicto a ese cuerpo tuyo Me rehuso pero no huyo Será por tu huevo erótico Aunque me pongo en lo tárgico Adicto a ese cuerpo tuyo Me rehuso pero no huyo Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Me pregunto una y otra vez Pero siempre caigo contigo Cuando baladico se menea Y con todo el mundo ella perrea No le importa que nadie la vea Ella solo quiere que le dé Estoy adicto y ella lo sabe Loco por su cuerpo y su juego salvaje Ella quiere que la suba después que la apague Ella no quiere, no Quiere vacilar nomás Estoy adicto y ella lo sabe Loco por su cuerpo y su juego salvaje Ella quiere que la suba después que la apague Ella quiere que le ponga cremita en su tatuaje Estoy adicto a ese cuerpo tuyo No sé por qué me siento tan tuyo Yo te pruebo y sabes